es adecuado solo hago este vídeo para deciros que tengo otro canal que estoy comenzando sola y exclusivamente de viajes ya sabéis que si es cierto que hay muchos canales de viajes pero pero cada uno tiene y os animo que miréis algunos vídeos si queréis suscribiros os pongo el enlace en la descripción y veis aquí en la esquina de arriba como se llama el canal travel con una vez y dos es pues nada lo ponéis en youtube y ya os sale el canal y podéis suscribiros aquí os dejo el vídeo para que veáis un poco mis grabaciones hace poco estuvimos en medellín este vídeo es de medellín lo que y los precios daros una idea si algún día queréis viajar a medellín no el tipo de grabaciones que hago es cierto que no salgo en el vídeo casi nada creo que salgo alguna vez pero pocas veces pero prometo salir en los vídeos y grabarme a mí mismo en los próximos vídeos que haga pronto iremos a londres tengo pensado ir a tailandia van gov tengo pensado ir a malasia y tengo pensado ir a a miami en miami estaremos unos cuantos meses y a las vegas son mis próximos viajes seguramente en londres tailandia y miami en miami queremos explicaros un poco allí intentaremos hablar sobre si hay inversiones que merecen la pena económicas que creo que sí ya os contaré y también hablaré sobre el tema del cambio climático cómo puede afectar a las inversiones millonarias la subida del nivel del mar no vamos a hacer una pequeña investigación y por lo demás pues nada os animo a suscribir y también estamos comprando una buena cámara micrófonos para hacer los vídeos mejores si no salimos ahora directamente en la cámara es por el problema de no tener micrófono pero ahora en esta semana espero comprar el micrófono y ya tener cómo hacer los vídeos haremos vídeos de noche haremos vídeos de tarde un poco en general no lo que queremos es que aprendáis un poco algo sobre desde mi punto de vista lo interesante de otros países y y también el turismo nocturno porque no un poquito de todo y saber precios algo interesante si queréis invertir en algún sitio si algunos tenéis pensado ir a vivir o a trabajar incluso y cuánto pagan allí etcétera etcétera no pues es travel con una vez dos es y una de los abajo o abajo en la descripción os suscribís y en el link o buscáis la palabra travel con b con b de barcelona y dos es travel con b de barcelona y dos es ahí lo veis en la esquina de arriba superior es esa imagen ese es el nombre y el canal vale y os dejo que veáis un poco este vídeo esta es la ciudad de medellín grabé en centros comerciales el centro comercial es el centro ámsterdam grabado también otro centro muy conocido como el centro de santa fe vivimos en la zona del poblado de de medellín una ciudad muy limpia casi todo el mundo tiene un perro y la verdad es que la gente es muy trabajadora la fruta como veis aquí está riquísima dan unos postres riquísimos la ciudad está muy limpia y no me sentí inseguro en ningún momento si es cierto que no anduve por partes peligrosas pero la ciudad del poblado es muy bonita es muy tranquila la verdad también salimos de noche y bueno no tuve ningún problema allí uber funciona muy bien ya veis como es de bonita la ciudad es una ciudad con mucha luz mucha vegetación y mirar es que está lleno de vegetación es muy bonito hay cafeterías muy lindas está todo muy limpio los camareros van muy bien preparados hay cosas que me sorprendieron mucho sobre todo el tema de la limpieza me quedé muy sorprendido porque incluso los baños de los centros comerciales están súper limpios allí la gente veis parques en todos los sitios todo el mundo tiene un perro edificios muy altos casi todos con terraza y bueno es que hay perros hasta los centros comerciales hay mucho inversión americana mira este perrito que se me quedó mirando como diciendo este no es de aquí veis hay este chico con otro perro hay este tipo de perro lo hay mucho en medellín y la gente es que encantan los animales no mira mirar es que todo el mundo tiene un perro y no veis suciedad por el suelo nada está todo súper limpio luego hay mucha seguridad privada en los centros comerciales este se llamaba curqui o algo así un perro muy simpático como fijar que collar le pone la gente la verdad es que la gente es muy amante de los del perro sobre todo hay también gatos pero sobre todo del perro allí en la ciudad de medellín y bueno si queréis saber algo más de la ciudad de medellín pues estuvimos ahí tenemos algunos vídeos y podéis verlo pero estaremos en otras ciudades desde mi punto de vista y es una persona que me gusta intentar a los buenos sitios gente que va solitaria o incluso en familia será si una persona que intentó moverme por lugares tranquilos me gusta mucho probar la gastronomía y y salir a veces de noche en algunos sitios que merece realmente la pena no y bueno pues podéis suscribiros a ese canal travel y ya está lo ponéis en google o abajo en el link en la descripción y nada os dejo que veáis el vídeo vale ese es un enchufe que allí por ejemplo tenéis que comprar un adaptador que que no es igual que el europeo eso pasa mucho en reino unido también y es muy parecido al de reino unido fijaros las calles como se va bajando y y hay grandes como es una montaña en la ciudad rodeada de montaña pues hay muchísimas cuestas pero los coches tenéis uber y todo funciona perfectamente la dos seis con la aplicación y un coche te iba por cinco horas a cualquier sitio no a cualquier sitio así que nada os dejo os dejo que veáis el vídeo gracias no son premios suelen ser más pequeños ruidosos y antiguos para trasladarse a cualquier punto de la ciudad suele costar entre 1 y 3 euros por lo que no es muy caro la mayor parte de los coches son chevrolet sobre todo los premium y grandes aquí la inversión americana es bastante grande es por eso que muchas marcas de coches y en el supermercado vais a encontrar americanas para comer si debo decir que los supermercados no son excesivamente baratos pero comer fuera si es barato un menú te puede costar 8 euros para dos personas comer con 30 euros como es los dos o 30 dólares lo que viene a ser un plato unos 20 mil pesos que suelen ser pues unos 5 euros por plato pero con 10 dólares 10 euros comes perfectamente te puedes beber con café y todo aquí los restaurantes son bastante bonitos pero si tengo que decir que los centros comerciales más conocidos aunque hay algunos otros son el carulla y el jumbo que normalmente se sitúan en las partes bajas de los centros comerciales pero también tenéis en diferentes partes de la ciudad encontraréis sobre todo carne de res y pollo pescado menos encontraréis camarones y sobre todo algo congelado lo mejor de esta ciudad son las frutas y verduras los tés aromáticos hay cosas muy especiales aquí en esta ciudad y las frutas son increíbles encontréis mangos papaya a muy buenos precios café y una cantidad de porque todo ahí veis que no hay muchas partes de europa sobre todo estos que son por ejemplo 10 mil pesos tener en cuenta que seis mil pesos es como un euro vale entonces calcular unos sea seis mil pesos es como un euro un café te puede costar cinco mil ochocientos pesos que es como un euro entonces es lo que lo que veis ahí no el centro comercial más bonito donde yo estado se situó en la parte alta de del poblado desde mi punto de vista y para muchos el centro comercial del tesoro es un centro comercial muy bonito en el cual te puedes perder lleno de tiendas restaurantes y tiendas de lujo ahí es la clase media o media alta quien me luego hay otro centro comercial más pequeño pero todo solo de restaurantes que está muy bien son más caros pero es una parte comercial de clase alta y es bastante bonito los restaurantes lleno y y y Gracias.